El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, realizó un recorrido por la provincia de Darien para verificar las acciones de trazabilidad, vacunación y situación epidemiológica. Se refirió a la aplicación de la vacuna en nuestro país de Pfizer y AstraZeneca. Hay grupos antivacunas que van a inventar cualquier tipo de cosas para persuadir a la población a que no se vacune. Nuestra recomendación, la mejor.